En junio de 2022, la justicia letrada de Rocha absolvió a Ángel Moreira, alias El Cachila, del delito de encubrimiento por el que había sido imputado en el marco de la investigación por el homicidio de la joven argentina Chomnalés. Desde el comienzo se planteó la responsabilidad de Moreira. En todo caso se discutió en su momento el grado de participación, no que estaba ahí y no que tenía responsabilidad. Sí se discutía, en todo caso, sí, como originalmente fue el procesamiento, tenía participación en el homicidio, ya sea como coautor o como cómplice, o simplemente se trataba de una situación de encubrimiento, omisión de asistencia, etc. La fiscal Pereira, cuando dejó acusación, dado los hechos y la investigación en ese momento, decidió que encubrimiento era el delito que encartaba. En la instancia, la fiscal Jessica Pereira, quien fue la que solicitó la formalización en primer momento, había anunciado la apelación de la sentencia, ya que entendía que había elementos suficientes para vincular a esta persona al crimen. El juzgado de primera instancia absolvió a nuestro criterio equivocadamente y hoy el Tribunal de Apelaciones corrige y condena a Moreira por ocho años. El Cachila había declarado en su momento haber visto cómo la joven se desmayó y cayó de rodillas y luego sus declaraciones resultaron con varias contradicciones. Ahora, finalmente el Tribunal de Apelaciones lo encontró culpable por el delito de encubrimiento. Por el crimen está procesado también Leandro Sena, cuyo ADN fue hallado en la mochila de la joven.